Hola, hombre misterioso Estaba ansiosa por que aparecieras Necesitaba hablar con vos, aunque sea un minuto Me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer Y es el día más triste de mi vida Me estás preocupando ¿Qué pasó? Si todavía tenía una esperanza De ser feliz Hoy se me escapó Como el agua entre los dedos Tengo que aceptar que perdí Y eso duele mucho No te puedo leer así Arriba el ánimo Algo mejor Más puro Más feliz Algo Como qué ¿Qué pasa? Quedaste mudo Justo ahora Algo nuevo y algo viejo Como llevan las novias ¿Por qué viejo? Y porque no sé cómo sos ahora ¿Dónde estás? ¿Vivís? Acá En Buenos Aires Cuando volviste Allá al campo Nada que ver Vivo en Nápoles 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 Estás un poco más lejos De mi imagina Mi amor ¿Qué haces en la computadora Nuestra noche de bodas? ¿Estás chateando con alguien? Quiero guay